¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa Polémica Al Otro Lado del Puente. Con el gusto y el placer de saludar a mi buen amigo, el licenciado Francisco Camarilla del Surreste de Guanajuato, Luis Aguilera Chino de Benjamoviz, servidor Guillermo López, les da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de este programa Polémica Al Otro Lado del Puente. Pues con muchísima información y en el chino vienen como las nubes, bien cargaditos de información y con ganas de evitar rayos y centellas, traemos de toda la información que tenemos para ustedes, generada en esta semana, que pues nos da mucho gusto que ustedes nos hagan el favor y el honor de acompañarnos en una más de las emisiones de este programa, que venimos haciendo ya más de un año, más de un año, semana a semana, a través de nuestros distintos medios y de nuestras plataformas que tenemos para todos ustedes. Estamos abiertos, como siempre, a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias, a sus opiniones sobre los temas que nosotros abordamos aquí. ¿Y qué le parece, licenciado don Luis? Si iniciamos con la situación de que no podemos omitir y es que sigue el pleito y la confrontación entre la Comisión Federal de Electricidad del Gobierno Federal con el municipio de Péngamo en cuanto a los dineros sobre el DAP, el derecho al alumbrado público. Esta situación pues que ha venido afectando más que nada pues a la presidencia municipal, porque ahora ya le cortaron la luz desde el día de ayer, miércoles, 25 de agosto de la presidencia de la presidencia, pero es muy sencillo, cargaron un cable de al otro lado y se les hace un problema. Oiga, pero ¿por qué si está apagada? Está apagada la luz y se las cortaron, que porque tienen que pagar el adeudo de la administración actual, pero para eso, no sé si quiera usted ahondar en el tema, Luis por ahí también te platicó gente de ahí de la presidencia sobre cómo está la situación de la deuda. Hay una deuda atrasada, el derecho del alumbrado público que heredó la administración de Jacobo, y hay una deuda actual que está al corriente, dice, con la administración en cabeza del doctor Juan José García López, entonces pues ahí sí ya no entendimos cómo está, pues, a ver, pláticanos, Luis. Creo que lo que hay ahorita es que, ahora que todavía estaba como ya por finalizar el convenio que tenían con Jacobo respecto a la deuda que había, y ahorita hay un nuevo convenio que se va a hacer para lo que sigue de lo que se debe de la deuda, y aquí Comisión está presionando porque el doctor ya se va, y ya está expirando los compromisos que hay con la administración, entonces cuando pasa eso, pues pasa por lo que cada administración, el que se va, pues puede dejar de las cosas de una manera, y luego el que sigue es el que tiene que afrontar el compromiso, y ahorita como que Comisión está presionando mucho en que se paguen los adeudos, pero pues no hay la capacidad económica ahorita del municipio para pagar. Bueno, en el senso de tu opinión, si te voy a vista. El jefe de CERF es que se acaba ya de presentar un amparo ante los juzgados, ante un juzgado en el distrito, en cabecera aquí en la ciudad de Japón, es un amparo en contra de ese abuso que está cometido en la Comisión Federal de la Universidad. Hemos andado checando por allí, inclusive, pues creo que no es ni la administración de Jacobo, nada más, creo que viene a arrastrarlo, se ve mucho un día atrás, porque se habla de 26 millones de pesos, supuestamente de esos 26 millones de pesos, el actual gobierno municipal, la deuda nada más, 6, porque ha estado vacunando, ha estado pagando, ¿verdad? ¿Cuál fue? Algo así, algo así. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que en el consumo están al corriente... ¿Modeles de la presidencia de ningún edificio? Están al corriente... Por ahí nosotros publicábamos inclusive el recibo de pago, que se les hizo una transferencia bancaria a través de Bambajío, donde se están liquidando, entonces no veo el porqué esa actitud arbitraria, abusiva, ilegal, por parte de la Comisión Federal de la Universidad. Tal vez consignas de más arriba, consignas de más arriba. Porque aquí el gerente, pues, es un simple empleado. Él obedece lo que le indican allá arriba. Pues que quieren que paguen todo, pero si no está la capacidad ahorita, no es para que percualquen al ciudadano. Porque el perjudicado es el ciudadano, efectivamente. Déjenme decirles que antenoche, creo, ahí en el jardín de los remedios, una criaturita se cayó debido a la oscuridad y se fracturó su colón. Pues, como que no se vale. Yo siempre lo he reiterado, lo he dicho, y lo voy a seguir sosteniendo. Si yo como ciudadano estoy al corriente en el pago del derecho de alumbrado público, yo tengo derecho a disfrutar de espacios públicos iluminados. A mí me vale sombrillas el municipio de él. Yo estoy pagando, yo estoy al corriente. Y por lo mismo, tengo todo el derecho del mundo a disfrutar de un jardín de Ana María Gallaga, de un jardín de los remedios y de la presidencia municipal completamente. Ahora, el perjuicio que le están causando a la administración, porque todos los funcionarios públicos no han estado trabajando en condiciones óptimas para desempeñar su trabajo. Eso es. Es como cuando... Sí, el luz con... Porque, por ejemplo, a mí cuando me quita Térmex, cuando sale que está fallando el internet, yo sí les hago que me recupere todo mi... ¿cómo se llama? Su material. O sea, si 15 días no me di en internet, que me lo rebajen en el recibo. Y eso sí les duele, porque 15 días a mí me afectaron en mi trabajo. Vas a la oficina y exiges que te hagan el reembolso de los días que no tuviste el servicio. Y cuando son... Estamos hablando de centavos. No lo hago tanto por el dinero, sino porque les duele, como empresa, que no... Que están perdiendo dinero. Entonces, en el caso de la presidencia, la comisión está haciendo una afectación en el trabajo de los funcionarios públicos y también está afectando a la ciudadanía. Entonces, ahí sí se puede demandar, ¿no? Y que los ciudadanos sí puede levantar una demanda. De hecho, la demanda de amparo que se presentó... Como ciudadanos, nosotros estamos pagando. No lo descuentan en nuestro recesivo. Les decía, el amparo que se presentó es por parte de los ciudadanos. Y un servidor en concreto. Yo firmé el amparo. Ya se presentó por ahí el día de ayer. Hoy es jueves. Yo estoy seguro que mañana o el lunes, a más tardar, habrá una respuesta. Y quiero agradecerle a... La gran cantidad de personas que se han estado acercando con un servidor. Tengo, tengo no menos, no menos unos 100 recibos pagados de Comisión Federal de Electricidad donde el ciudadano está pagando el derecho de arombrado. Y esos ciudadanos en la mejor disposición también de interponer un juicio de garantías, un juicio de amparo en contra de ese actor abusivo de Comisión. Entonces, ¿les van a gustar la tortilla? No a gustar la tortilla, sino que... No, déjate. Cumplan, cumplan con la ciudadana. Si el gobierno municipal les debe que le cubren a él, pero ahora sí que no afecten a la ciudadana. Sí, porque si al final del día la función de estas instituciones es brindar un servicio, no está perjudicando al usuario. Miren, yo esto sí lo veo como una especie de represión en contra del gobierno municipal. Qué carija casualidad que se le aplican ya cuando va a terminar la administración. ¿Por qué no se le aplican, digamos, faltando un año y medio cuando todavía el municipio podía defenderse de una manera plena? Yo siempre lo he dicho, ahí están los postes de cemento que están ocupando un espacio en la diapublicana. Y ese espacio que ocupan los postes es para que Comisión preste un servicio. ¿Están obligados a pagar por ese espacio? No lo hacen. No lo hacen. Aparte, le deben dinero también al municipio por concepto de impuesto previo. ¿A poco deben? Sí, sí. Alrededor de 700 mil pesos. Y es un adeudo que vienen arrastrando desde el 2006. Entonces, la comisión debe a la presidencia y es como si yo les debo y todavía les quiero cobrar. No más que no, les digo la comparación, pero la problemática sigue y la ciudadanía está así como que expectativa. ¿Somos los que estamos pagando los plantos rotos? Sí, que ya no hay luz en la jardina de la marea y haga que ya les quitaron la luz ahora en la presidencia municipal. ¿Qué hicieron? Fueron y se conectaron allá con un cable al otro lado. Ahí les pasaron un luz. Ahí con su compadre. No, no, ya ya sí, pero les pasaron. Pues eso es. Este tiene que servir el servicio. Sí, yo siento que es una, y lo veo así, una represión por parte de Comisión Federal de Necesidad. Pero vuelvo a insistir, nosotros como ciudadanos, todo el sagrado derecho del mundo de reclamarle, de reclamarle a Comisión que cumpla con el contenido de contrato que tiene con todos y cada uno de los ciudadanos que recurrimos al servicio de la región. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es esa obligación? Que nuestros espacios públicos estén funcionando al 100 porque para eso les pagamos el derecho de alumbrado público. Esto fuera de si es constitucional o anticonstitucional pagar ese servicio. ¿No estamos pagando un punto? Caray, ahí viene ya la subida y no hay nada más. No sabemos qué pasa. Yo le licenciado, entonces, aclarando y haciendo por la invitación y a mucha gente con la inquietud de qué está pasando con la Comisión y la presidencia municipal de aquí de Benjamín, que cabe estar el doctor con José García López. Si la gente que nos está viendo a algunos de nuestros amables del auditorio quieren venir y sumarse a la demanda que usted hizo presentando, ¿qué necesitan? O si lo quieren mandar de manera digital y a la actualizar por lo del COVID o algunas comunidades alegadas que nos digan, por favor, ¿qué se necesita? ¿Qué documentos tienen que traer y qué presentar? ¿Cómo se pueden sumar a esta demanda? Y díganos cómo está esa demanda. Única y exclusivamente es un recibo de pago de prueba eléctrico con su ticket, desde luego, y que está al corriente y nada más eso. Es todo. Y firmar las personas. Y firmar, firmar a quien esté el... Tiene que venir la persona a nombre de quien está en el recibo para que la pueda firmar. Eso sí tiene que ser. Todo esto es por parte del Consejo Ciudadano. No, lo que pasa es que la afectación es nada más en la zona centro, ¿no? Sí. ¿En las estaciones estás bien? No, sí. Dijo uno, si majes no son, ¿eh? Majes no son. Porque al lado público es la luz de las calles. No, esas no las han apagado. Esas no las han apagado. No, por ahí, que majes no son. Se las apagan en las calles y no se la andan acabando como al pueblo. Capaz que les hacen un plantón ahí, vámonos. Se van a traer la cola. Además, ahí están los transformadores, nos cobramos con los transformadores. De por sí, Comisión Federal de Electricidad jamás, de los jamases, ha sido objeto de simpatía con el pueblo. Tarifas eléctricas mucho, muy altas. Va usted a pagar su recibo a los pésimos tratos de espotas pretendentes allí en las chingaderas esas de maquinitas. Sí. La gente sale furiosa, enojada por el trato pésimo prepondente que nos dan. En forma continuada los apagones. ¿Qué clase de servicio hay una empresa que dice que es de clase mundial? ¿Clase mundial para qué? Para dar un pésimo servicio. lo que tenemos de información ya lo compartimos con todos nuestros amables auditorios. No sé si quieres agregar o no. Que también hay tinte político por el tema de... Es eso, es el tinte político, no es otra cosa. Sabemos que al gobierno federal en los últimos meses no le ha ido del todo bien. todas las políticas que hayan pretendido por ahí aplicar el ciudadano presidente de la república no más no le han resultado. A ver, el día de hoy ya destituyeron a Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación y la regresan al Senado de la República argumenta que porque allá va a trabajar y desde allá va a apoyar va a apoyar todas las consignas que a Luis Manuel López Obrador tiene implementadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado de Obrador. Pero si la señora no brilló como secretaria de Gobernación, no. Nadó de a muertito. Nadó de a muertito. Pues qué hora, señora. No, no, no. Quedó a deber como secretario. Quedó a deber como secretario. Hay que decirlo con todas las palabras pero quedó a deber porque pues no no tuvo el carácter le quedó muy grande en el pueblo. Sí. Ah, don Andrés Manuel le hacen falta funcionarios con capacidad, funcionarios comprometidos con el pueblo, no con el presidente única y exclusivamente y vemos que de su gabinete pues nomás no. Díganme, ¿cuál brilla? ¿Cuál? Sí. Pues nomás el pueblo presidente y hay vallanos demás pues nomás no. A repetir lo que dice Andrés Manuel. Así es. Ninguno de los funcionarios está dando el resultado que el pueblo requiere, que el pueblo necesita y de ahí pues tienen que buscar huevos sucios para vapulear y debilitar a otros partidos. Como es el caso concreto aquí en Péngamo debilitar a la acción nacional y a sus gobiernos. Tocando ese tema se habla ahorita mucho que si los regidores van a hacer oposición o que si van a estar como siendo muy frontales con Goyo. ¿Los qué? Los regidores. ¿Y esos quiénes son? Es que ese es el tema porque yo analizando cómo viene el contexto Goyo tiene mayoría con los regidores del próximo con los que están ahorita actualizando. los que van a entrar. Y otra cosa, a ellos no les costó nada la campaña, les costó el Che. Yo creo que con quien tendría que hablar es con el Che, no con... ¿Cómo se llama? Afuera, afuera de todo eso, Luis Raúl, fuera de todo eso. Primero, es muy temprano para hablar de él. Yo le soy sincero a los dos, ustedes maestros, yo a los adolescentes de Morena ni los conozco, no sé quiénes sean. Si entraran ahorita aquí, yo voy a pensar que son unos clientes que vienen. Pues sí. San Juan, que se llama Jesús, pero tampoco lo recuerdo ya, lo he visto sin cubrebocas una sola vez, ya de ahí para allá, no sé quiénes sean. Y le digo y los conozco porque los vi por ahí en ocasiones en la campaña, cuando tuvimos la oportunidad por el evento y de descubrir algún evento por ahí a Carlos Castillo, por ejemplo, pero siempre con el cubrebocas nunca los he visto fuera de el mozal, no sé quiénes sean, no sé de dónde sean, no sé a qué, ahora sí, como dice la canción, en qué lugar se enamoró de ti. Nada, no sé la capacidad que tengan los señores. El otro día estaba viendo por ahí, subieron una fotito al Facebook y los subí por el regidor ese que le comentaba, que lo conocí personalmente allá en un vivero que está por el rumbo del hospital general, en las manos verdes de Benjam, ahí lo conocí, estuve brincando que me era así muy breve, y veo la foto y lo ubico ahí, pero pues ahora sí que es una publicación insulsa, sin sal, justo. no le dio tema pues de nada. No de nada, es mal, ni siquiera la comparte. Es que en la administración del doctor era muy distinto porque eran muchas fracciones, o sea, no había mayoría, por decirlo así, en el gobierno del doctor y se tuvo que negociar que hubiera un consenso, pero en este caso el gobierno tiene mayoría de regidores, entonces con los otros no sé, ¿qué se tenía que negociar? Nada. Nada. Es lo que... Nada. Acuérdense ustedes que ya en el momento que entra en funciones el nuevo gobierno, en ese momento se acabaron PAN, se acabaron PRI, se acabaron Morena, se acabaron Verde, todos y cada uno de los regidores, el síndico, sí, el síndico y el propio presidente municipal ya no se deben a sus partidos, se deben a la ciudadanía, así es, entonces decir, es una mera especulación, decir que ya los regidores de Morena van a estar en contra de esto o de esto, andan mal, vuelvo a decir, son meras especulaciones. Pero lo que pasa es que muchos agarraron dinero en las campañas de gente con la que se comprometieron por puestos de trabajo y ahora el compromiso es de los regidores, que hayan agarrado dinero y se comprometieron con gente, eso es su pedo, otra cosa es la administración que entra. Pero, ¿agarrando dinero lo que le dices? Para las campañas o los compromisos de, oye, apóyanme y te doy trabajo cuando ganemos, todos los compromisos que le han hecho, que solo ellos lo saben. Ay, mira, no le va a alcanzar a sacar con los que tiene el presidente electo. Aparte, aparte, no se trata de insacular en el gobierno municipal, cualquier tal, de por sí, no aguanta. De por sí, ahorita, ahorita por evento, el doctor Juan José García López con toda la visión, con toda la capacidad que ya ha ganado a través de los diferentes cargos públicos que ha desempeñado, tiene dos o tres carones ahí en la administración que lejos, lejos de abonarle, perjudica, en concreto, mira, ahí en la dirección de Catastro, tiene un sujeto negativo, décimo, viene creo de la piedad de Michoacán, no es mi detenca, no es pobre, ¿no? Y pregúntale a quién va a realizar un tráfico de Catastro, cómo lo maculea, cómo lo guiria, cómo lo hace dar vueltas y vueltas y sobre todo, gastar hasta lo que no tiene a veces la gente, todo por la prepotencia, el abuso de autoridad de este sujeto, es un arquitecto, entonces, no sé ni el nombre del fulano, ahora sí que gente de esa naturaleza y que no usa. Y saber lo bueno. Me arrepiento cuando el señor licenciado Jacobo Matríquez Romero nos daba su cabeza, tumbó a otro, a otro igual y nos daba la cabeza de este también. Hombre, pues déjelo, me arrepiento, cortas, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas la ciudad al día. Y aparte, les vuelvo a decir, ahí está, impidiendo, impidiendo, fíjense bien, que el municipio recaude más entradas por concepto de prediales y toda la serie de gestiones que se van a hacer. Se va, yo por evento yo prefiero esperarme a que se vaya esta administración y en la otra retomar. Si está el señor, en media que esté Omar Gregorio Mendoza Flores sentado ya como titular, ahí va la gente, la gente de camarilla, asociados, y quien se quiera sumar, a quejarnos en contra de ese cambio. Porque no es posible demasiado, y sobre todo ignorancia, sobre todo ignorancia, porque el señor es un arquitecto, no es un abogado que domine el código territorial. Y en ese contexto, el licenciado Mario Gregorio Mendoza Flores debe de tomar en consideración perfiles y no sumar a compromisos de campaña nada más. Y en esa situación que tú comentas, se está comentando un licenciado, hay que decir con palabras. La ciudadanía del Bencom le brindó muy a raya la confianza no amante al licenciado Mario Gregorio y a Acción Nacional para que se cambiaran muchas de las caras que están al interior de la presidencia, que se acabaron esos compromisos y que terminaron la administración del doctor. Para uno será buena, para otro será mala, otro regular. Esa criterio depende de cómo le ha ido en el baile. Depende de cómo usted fue. Le fue a la feria cada quien, pero ahí está. Pero lo que sí quiere la ciudadanía es gente comprometida con capacidad, que tenga un perfil. El arquitecto que está haciendo ahí en Catastro no tiene ni en tacto ni los conocimientos. Su chapita está en la computadora y en el Google y checando que no encuadre por evento interrén en otro y que una balúa y así ya sale. Bueno, a veces hasta por un numerito, por decirlo así, 300 metros cuadrados punto cero uno. Ah, no, ya no, este no, porque debe ser cerradito, 300 cero cero. Ya te obligó a ir con el perito evaluador y que te haga un nuevo abadur que te va a costar entre dos mil y tres mil pesos. Ya fue tiempo, dinero y esfuerzo que se pierdan. Oiga, el registro, falta de criterio pues. El registro público, el reglamento del registro público te autoriza un 15% para arriba o para abajo si son terrenos rústicos o un 10% si son urbanos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si tú presentas por 300 metros cuadrados en el registro público te autorizan un 10% para arriba que podrías presentarlo por 330 o 10% para abajo que podrías presentarlo por 270 y aquí por un 0.1 órale, hacer de vuelta la balúa. Aquí le ha pedido o ya no habrá por ahí con tu ver ni tres ticulares ni los peritos. Hay que pensar pues. Pues vamos a esperar que la administración de Omar Gregorio nos dé a conocer quiénes van a ser los nuevos directores, la nueva administración que va a cabezar, el nuevo delegado. La gente quiere renovar, los cambios son buenos, hasta ver ropas. Así es. así es que pues vamos a esperar en cuanto a lo que mencionabas de Morena, el del gobierno federal, se ha ido con el imperio, la verdad, con ya el estallamiento que tuvo la plataforma en Campeche, el estallamiento de Campeche, las inundaciones en Veracruz, ya no hay Fondel, se acabó, así es que ahora se maneja la administración por parte del Ejecutivo Federal. que también por cierto no ha brillado, está hablando de amaldito el señor presidente de la República, no se le ve brillo por mí. Uno no quisiera ese tipo de catástrofe que se iba a querer, porque en Perfilica todos apenas están recuperando el precio del petróleo anda ya pegado a los 70 dólares del barril de la mezcla mexicana, entonces pues que explote una plataforma no quiere uno son 410 mil barriles algo así la información que queremos obtener y leer diarios que se están perdiendo y por si la economía está triste, está muerta con ese tipo de cosas no lo queremos pero ¿qué pasa? Pues que Pemex está en quiebra pues está en un rotundo fracaso que viene de secciones atrás también hay que decirlo de compar todo al ciudadano presidente de la república pero si las políticas se deben de cambiar él está haciendo movimientos y movimientos y no le está resultando todo el gabinetazo que presentó y todas las expectativas pues están cayendo ¿por qué? porque no están dando el ancho como bien lo mencionaba al licenciado la secretaria la Olga Sánchez ya la señora debió haberse jubilado desde antes desde el inicio ya no tenía la edad ni la capacidad de haber brillado en los tribunales y donde ya había sido pues haber tenido méritos como abogada que es la señora pero dentro de como secretaria de gobierno pues ni siquiera de pasajos de la forma tal no es que no quedó reprobada la señora reprobada hay que deciros tal por eso pues pasando a otro tema también no menos importante es la elección interna que ya se aperturó en esta semana del partido de acción nacional para renovar la dirigencia nacional del PAN ¿qué pasa aquí? pues que quienes están queriendo la presidencia es el gobernador de de querétaro es uno de los que levantan la mano y dicen yo quiero están otros dos una mujer y está Marco Cortés Mendoza que quiere volver Marco Cortés Mendoza junto con Ricardo Anaya a quien mandamos un saludo a esta planta ahí están viendo que se quedan en Atlanta Marco Cortés Mendoza y Ricardo Anaya llevan dos elecciones seguidas perdidas entonces ¿qué espera la ciudadanía o qué quiere el PAN para renovarse y la ciudadanía está esperando que el PAN se renueve y mejore la situación y no volver a seguir en lo mismo Marco Cortés perdió la elección con Ricardo Anaya y la interna aunque él diga que ya tiene más diputados y todo pues tenía 78 y subió a 123 pues a mí la perdió porque tampoco son mayoría en la Cámara de Diputados para Diputados Federales ganó una nada porque pusieron buenos elementos pero lleva dos elecciones perdidas el PAN si para el 24 que es la próxima dejan otra vez a Marco Cortés van a volver a perder una incredibilidad porque él puso al comité a modo pues y hay que decirlo Marco Cortés es dice y hace lo que Santiago Crin le ordena y quién es el que va a mandar a la Cámara de Diputados Santiago Crin que ya se hizo senador por mayoría no por mayoría relativa sino por representación proporcional y se llama otra vez otro regalito para el señor Santiago Crin y nuevamente más de lo mismo dicen que son diferentes pues dónde está pues la diferencia pues se quejan de los demás partidos si hacen lo mismo no, ahí ahí no lo entiendo la elección interna ya está abierta los opositores se quejan de que Marco puso a quienes van a sesionar y llevarla este la elección interna de este partido los que los puso pues a modos son todos de la misma línea ahí está la situación usted como ve las expectativas la elección vamos a ver el nuevo presidente nacional para decirlo el 24 de octubre según la convocatoria que ya está abierta que ya fue publicada y lanzada por el C nacional de este partido también aquí en el estado se va a renovar y qué va a pasar pues más de lo mismo no quieren pleito porque antes el PAN era diferente porque el que era militante activo tenía derecho a votar o a ser votado y ahí era las rebatingas de donde estaban ahorita el PAN anda perdiendo el registro porque no tiene militancia son unos cuantos un cuñado el grave el grave problema del PAN a nivel nacional de aquí en el estado de Guanajuato es la existencia de grupos de cotos de poder dentro del mismo partido prevento aquí Guanajuato para nadie es un secreto que panistas tradicionales están siendo desechados están siendo minimizados y en su lugar gente que no trae en las venas los valores de acción nacional los ideales de acción nacional y lo vemos por evento el pequeño y selecto grupo que rodea mal asesora y manipula al actual gobernador de Guanajuato es un propúsculo que nomás sus chicharrones no quieren hacer candidato por el 24 con qué con qué a ver compartan a ver si pero de los posibles para el 2024 de parte la candidata no la presidenta la presidenta de Irapuato Lorena Juan y por ahí otros cuatro perfiles y también el grande pero ya lo que hemos visto es que ya se arrancó como políticamente ya se arrancó en la que ya se destapó si tuvo un momento el pasado viernes por aquí en la tequilera por apanecada por hoy pero bueno no sé no sé la logística que te dice el actual senador pero inclusive se intentó que eso pasara desaparecido nada con ellos pero pues aquí sabimos de inmediato hasta que era hasta que era lo que estaba tomando el señor senador yo creo que su peligro es que muchos empresarios no estuvieron muy convencidos de ni siquiera de ir y mandaron representantes representantes porque también no fue abierto empresarios importantes que manejan un capital fuerte en el estado pues no van a a tener una presencia porque ya es manifestar un apoyo un compromiso y cuando se tiene un negocio políticamente le puede perjudicar hasta en el negocio al empresario y de manera fuerte y si no se está convencido todavía porque todavía falta tiempo pues mejor mandaron representantes y más que nada que ya se arrancó políticamente acción nacional para el 2024 porque ¿quién son los jóvenes? ¿usted cómo ve a la expresidenta de una arena hay gente por más peso está esa señora Alex Gutiérrez que creo que es la presidenta nacional de todos los presidentes municipales panistas aquí en la República toma 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 pues hay varios tiradores ¿verdad? hay como cinco proporciona y los comentando la lucha interna en el nacional ya estaba son cuatro y los cuatro son de peso vamos a ver cómo sale porque la verdadera oposición para el 24 está entre el pan y el moreno esa es la verdad el PRI ya acabó todo el corrido acabó el corrido pero ya la marca está muy 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 devaluada el licenciado que dice que uno decía no empieza a volver a recomponer a crecer los cortos de poder también pero el PRI es un estupendísimo partido que con una buena diligencia pero sobre todo tomando en consigliación una de las bases se puede levantar se puede levantar como no es el partido de las instituciones mexicanas con muchísimos años pues muchísimos años más que hubo la desmandada y los cocos de poder como ustedes se van hacen sus negociaciones pues yo lo que veo el líder no es nada que no me abre pero yo lo que veo es que este que el pan ya está trabajando para lo que viene porque son muchos puestos es la gobernatura la presidencia de la república las diputaciones generales y aquí con Goyo sería una reelección si hace un buen papel entonces yo veo ya que se está haciendo mucho trabajo y los otros partidos todavía ni siquiera ni siquiera se las duelen lo reciben así pues así por eso luego salen los resultados que salen porque mientras nosotros están chupando los mocos acá ya están trabajando y organizándose y ya designando espacios para trabajar entonces yo veo si la cosa sigue así yo creo que ni Morena va a tener una participación importante es que volvemos a lo mismo con los gobernos necesitan cambiar de juicios y actividades y hacer a un lado esa soberbia fija de la judía que se encarga la soberbia no es buena y el autoelogio o el piroco en boca en boca propia es un utuperio es que de los señores que hay 20 que trabajan para la ciudadanía no que estén con una actitud de que como que quieren cambiar lo que lo que lo que se tiene que que para eso es la política para llegar a consensos y para lograr este este cosas no para estar en contra de todo lo que ellos piensan que no es lo correcto es que esos señores están en contra de todo de todo absolutamente de todo y nomás su gallo es el único que no es cierto y a la hora de que están adentro del ruedo de la pelea pues sería mejor en el rival y ese será un poco cacarraqueo y con eso no se gana necesitan varios de pueblos los señores pero varios de pueblos sinceros siendo sincero voy a repetir mi opinión de lo que pasó aquí con el senador grande permúnez veamos un saludo por allá grande lo mandó saludar mi jefe de jefes se le estima a este se le estima el día que el bus de aquí a su casa oye cuando me vas a invitar al programa le damos tan abiertos ya que se deje de andar allá en programitas popó aquí es programa de pueblo mi jefe grande usted nos conoce estamos abiertos aquí yo veo yo veo cuando sube algo muy poquita audiencia muy poquita y chequen usted cuando viene aquí con nosotros se dispara con ganas la audiencia para mí no para más se dispara popular y bueno si es si no el herández es banda yo le digo así el herández bueno pues él con esta esta comida esta esta ahí pues él le voy a decir él se dejó consentir ahí por el señor de la tequilera el otro le levantó la mano que era el gallo para la gobernatura entonces esto es como un vamos a atentar a ver cómo está el rival vamos a empezar a hacer un calentamiento previo para ver quiénes son los demás contrincantes y nos esperamos algo va a salir ¿por qué? porque el otro rival va a negociar con el herández secretaría direcciones de de estado ya no van a ser las direcciones de la presidencia municipal o la diputación local o federal que también ha ocupado con el senado de la republicana eran tres trayectorias y sabe de la política que sabe el modo y es astunto es un tigre es un león yo me gustaría en lo personal que no fuera gobernador que hizo pues santear el terreno porque tonto no es no va y se levanta y el grupo de Diego le dice que no el grupo de Miguel Márquez Márquez o de Oliva que también los gobernadores tienen su peso todos y cada uno de los gobernadores del estado de Guanajuato hay otros grupos también de poder o de choque que hay que decirlo entonces el Andy se lanzó el terreno y él se dejó consentir y él se dejó consentir ahí como buen oso no pues a caballo para darle una vueltita subase subase se dejó consentir ahí por don Leonardo que fue pues todo el panismo ahí lo más cercano pues ¿por qué? pues lo más gratinado porque está en juego todos los cargos en la residencia municipal y hoy ha sido muy prudente de no hablar de más el estado calladito calladito ya sabe así internamente a ver licenciado mira tú me vas a ayudar aquí en lo jurídico a ver Luis tú te vas a ir a comunicación social a ver profesor Guillermo te vas a sacar a esta dirección y ha sido muy prudente y eso ha sido bueno ojalá que estés seleccionando porque si no así estarían todos mira no yo te ayudé yo te di yo te hice todos quieren tú lo mencionaste los regidores de de Morena quieren los del Loto Chango los del Verde también quieren que quieren que es que 20 20 pesos 20 pesos de dónde se lo van a dar luego falta la de nuestro amigo el profe Fabricio también otros imagínate si les dan de 20 a cada uno son 60 de Morena 20 del PRI de Ingeniero Pedro Chávez Arredondo que nos está haciendo el favor de vernos también ya son 60 80 30 de Morena y 20 del PRI 80 20 de tu amigo del Verde 100 de Fabricio 120 de dónde y el que ganó gollo ganó no espérame porque Morena también quiere la delegación con Ramiro Zaragoza y demás Si, aunado con el Puma, también tienen la delegación de Santana. ¿Qué le van a dejar? ¿Se va a llevar la delegación de 120 puestos? ¿En dónde? Pero es todo aquí, ¿Ganó? ¿Ganó muy humedosa? ¿Se lleva la polla? No, no, no. Al perdido ni agua, tú juegas. Si juegas, tienes dos opciones, ganar o perder. ¿Perdiste? Al perdido ni agua, vámonos. La gente se va con el ganador, el ganador dice, a ver, estas son mis canicas, y estas son mis fichas, y este es mi proyecto de gobierno, y lo voy a hacer así. Tiene que cambiar, tiene que, él sabe, pues, tú crees que está donde está, o llegó a ser alcalde, por tanto no, es una mala gente que piensa de esa manera. No, 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 hay que decir tal cual. O sea, no necesitan fichas para... Una cosa es que a lo mejor hay que dejar de él para llevar una relación social. Todos vienen, Luis. Pero, pues, ¿con qué canicas piden? No, no. Más vuelvo a reiterar, que sean buenos perfiles. Buenos perfiles. ¿Pero crees que le va a dar todo eso por una rechimuría? ¿Dónde...? Es que una rechimuría realmente que representa... Nada. Como decía Memo, en esos tres años, mucho nada más, lo único que hicieron con panza. Bueno, a lo mejor sí hay para dar, espero, o sea, traer el carrito de la basura. Y juntándola. Y juntándola. En esta administración por evento, yo a mí me dolió mucho, mucho ver a un panista de hueso colorado, con su carrito de basura. Y juntándola. Hasta le dije, le dije, bueno, mi amigo, que usted tanta necesidad tiene. O sea, usted allá en el cerro, creo que allá es el rey. O sea, ya no lo he visto por ahí, pero lo siento que todavía. ¿Cuánto le puede pagar? Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Cuánto le saben los compromisos que traen? No, pero yo no le voy bastante. Y pego un saludo porque yo pido. Estamos en espera de aquí. Lo pegamos para todos nuestros hermanos de auditorio aquí, ¿verdad? Y lo hicimos como candidato. No, pero la verdad que también es que la mayoría de los medios son los responsables de publicar la información que sea pertinente. Ya los que se vendan por tres pesos para querer arreglilla, que ya será su problema. Porque ahí sí, lo bueno es que la ciudadanía sabe quién es, porque qué lado es Máscara Iguana acá. Ya sabe quién es quién. Me agradece de cómo Máscara Iguana. Populachero, mi chino, Populachero. Entonces, pues ya vamos nada más a esperar a que Goyo nos plantee. Este es mi... Mi cura. Mi equipo. Ya, mule, ¿hará sí? O ya, ya, ¿sí? Fíjese que por tradición eso se da hasta que toma posesión. Toma posesión, baja del templete y ahora sí, pulan este, taz, taz, y hasta citan la conferencia de prensa para dar a conocer. En los pasillos por ahí, oficiales, en las charlillas de café, ya suenan varios nombres. No sé si sea fuga de información o sea, meras especulaciones. Pero ya, ya se escuchan varios nombres, ya hay impuestos claves. Inclusive los mencionados, ellos ya se sienten en el interior del gobierno municipal. Pero vuelvo a reiterar la certeza, la información real, pues hasta que tome en posesión el ciudadano presidente municipal electo, el señor licenciado Omar Gregorio Mendoza. Y algo también que hay que aclarar, ya venimos de la elección del C nacional, del estatal, el municipal, ese no hay elección, ese, Paul, el caballero, ¿le dice usted? Caballero Azul. El Caballero Azul, ese sigue hasta terminando el año siguiente, hasta el 22, hay cambio de presidente municipal aquí del partido. Entonces, él sigue y se mantiene hasta el 22 para hacer la aclaración a nuestros amables televidentales. A ver, Luis. Nos manda un mensaje, Julián Contreras, que saludos desde Francia. ¿Será? Puede ser, puede ser. Al cabo por todo México, hay muchos que son de pérdida. María Lugo, si no pagan el alumbrado público en el jardín, menos nos arreglan el rancho, las lámparas y nosotros pagamos. ¿De dónde es? No, dice nada más, dice también el puerto señor Camarillo, que el camino nos, que nos lo dejó a la mitad acá en el cobre. El cobre, no cumple el presidente. Realmente, ahorita había de venir con su carro para que vea el camino. Y quizás uno va a quitar el cobre. Y sí, sí, tengo necesidad de ir. Un saludo por ahí a don Pedro. Le voy a ir a visitarlo, don Pedro. Por ahí nos vemos. Primero Dios, antes de que termine esta semana. Bueno, también un saludo a toda la gente allá del cobre. Gracias por tus comentarios. Y se nos viene mucho evento. Se nos viene el informe de gobierno del doctor, va a ser el 24 de septiembre. También se nos viene las fiestas patrias. Las cocineras. Las cocineras. Creo que el 5 o el 5 de septiembre. Ya nos confinaron que va a ser en plazuelas. En plazuelas, sí, así es. Y que van a traer danzantes. Y va a haber, ¿qué horas se les dijeron que lleven hoyotas grandes? Porque luego se acaba la comida. Es una trajadera y no alcanza. Aquí se los nota. Que llevan las cazuelas que luego se acabó todo. No, que llevan una suelita. Que llevan casos. Porque si no, los lugareños van a estar vendiendo carne. Y también se les va a dar oportunidades. Qué bueno para que se reactive. Qué bueno, sí, que se reactive ahí la economía también. Y también está, lo que nos dijo antes, que va a haber una marcha basífica. ¿Están ubicando? No, no, ya 29. El domingo. El domingo. Es Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Sí, es el 29, ¿verdad? Parte ahí del Ministerio Público. Sí, como se dice, que es marcha basífica. Sí, están diciendo que hagan dos con... Bueno, lo que se debería como que de llevar. Si quieren apoyar dos fotografías del familiar desaparecido. Dos rosas blancas, dos amarillas. Y el buen tamaño. Es que no se ve muy bien la información. Ahí están los muros, ahí están los muros. Bueno, pueden checar los requisitos. No requisitos, sino la logística de esta marcha por los desaparecidos de Pérez. En este punto, fíjense que esta semana que acaba de transcurrir, se dio una situación muy curiosa, muy chusca. A ver. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato sube un boletín en sus redes y, aparte, como es la costumbre siempre, nos lo comparte y nos lo transmite a los diferentes medios de comunicación para que apoyemos en la difusión. Bien, en el boletín de Marlas presentan una fotografía con un hombre y una mujer con su cintita aquí, porque son presuntos responsables, todavía no hay sentencia. E indican que son los presuntos responsables del homicidio de la señora Celina Cáñez. Sí, de la torturía. Sí, de la torturía. Y que estos señores, este hombre y esta mujer, ya fueron vinculados al proceso por un juez penal y que, gracias a las técnicas de investigación, a la pericia y lo que ustedes quieran, de la policía ministerial, se logró la captura de estas dos personas mediante el cumplimiento de una orden de atención. Y se quedó, ¡ah! ¡Qué bien trabajan los ministeriales! ¡Caramba, hombre! Pero luego sale el comunicado de la municipal, que ellos están los que... Luego sale el comunicado de la policía municipal, la policía de Pénjano, señalan que fue la policía municipal la que los capturó. En realidad, así fue. Presentan, inclusive, fotografías nítidas, claritas, en la parte, atrás, hombre, atrás, atrás de cada una de estas personas, los logotipos de seguridad pública municipal y, además, custodiados fielmente, cada uno, por policías municipales. ¡Híjole, qué quemada para la fiscalía, eh! Y no fue la fiscalía que usted ha informado, la fiscalía municipal. Nuestro reconocimiento a la policía municipal de Pénjano, la mejor policía del estado de Guadalajara. Solo que ahora me permití trabajar. O sea, que promueve que es esta, yo, la verdad, que... No, 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 yo, yo vi esa y lo publiqué, lo habían publicado de la policía municipal, y después chequeé y dije, ¡ah, caramba, ¿cómo que la fiscalía? Pues acá está la policía. Y cuando hicieron la aclaración, no, siempre se han oficinado, que ellos hacen la ministerial, pues no. Pues vamos a dar la lectura para todos los interesados de esta marcha que va a ser el domingo 29 a las 10 de la mañana, iniciando las nuevas instalaciones del Ministerio Público, licenciado. Allá por el Boulevard Lázaro Cárdenas, casi salida a la estación, ahí se van a aclarar, ya de ahí, pues, la marcha. El recorrido es Boulevard Lázaro Cárdenas, Aldama, Morelos, San Antonio, Miguel Hidalgo, la calle Carrillo Puerto, Ignacio Allende, finalizando en el jardín Ana María Gallagher. Están larguitos en el tramo, eh, está interesante de hacer, quienes quieran ir a esta marcha pacífica por el Bienestar Nacional de las Víctimas y Desaparecedos, aquí del municipio de Pénkamo, dicen que tienen que llevar sus cubrebocas y un punto de piel antibacterial para cada quien. Hay dos fotógrafas de tamaño familiar, dos rosas blancas, dos rosas amarillas, como tú lo decías, prenda o zapatos o calzado, alguna vestimenta que usó la persona desaparecida, una veladora y una foto tamaño grande o una lona desaparecida. Bien, esto va a iniciar a las 10 de la mañana, y el código de vestimenta es camisa o blusa blanca, para que te integres a esta marcha que están convocando, eh, las personas desaparecidas de Pénkamo, cuando muere, domingo, 10 de la mañana. Maravilloso. Van a estar aquí nuestros médicos, nuestros colegas, tanto Luis como el licenciado, ahí cubriendo y llevándole la noticia para que usted esté, si usted quiere participar en esta marcha pacífica, pues adelante, usted ya sabe lo que, ya le dimos lectura y lo vamos a publicar en nuestros muros. Así es. Para que usted tenga ahí a detalle, pueda sacar... Lo comentábamos inclusive por ahí con el presidente municipal, con el doctor José García López, y él nos comentaba que el gobierno municipal de aquí de Pénkamo va a estar, pues, brindando, brindando apoyo a esta marcha, desde luego a través de las medidas de seguridad de Pénkamo. Muchísimas gracias, doctor Juan José García López, por apoyar de esta manera la marcha de las personas desaparecidas de Pénkamo. Pues sí, vamos a estar pendientes del tema, pero ojalá que en la próxima administración haya este tipo de apoyo del doctor a situaciones como esta, y a muchas, ojalá que sea, o igual o mejor que la que tenemos actualmente, porque si hay mucha, este, mucha expectativa de que esto mejore con la administración de Gregorio, por eso que ponga buenos elementos, porque donde salga con cosas... Ya valió, ya valió, ya valió, va a estar como esta, si va a tronar, mira. Ya tronó, va a tronar, pues el tiempo se nos agotó, se nos fue la parte. Se te hable como rayo, o algo así, hay más temas que tratar con todos ustedes, pero queremos cerrar este programa, no sin antes decirle, que por favor, cuídase, protéjase, sigue el mismo conflicto de la situación del gobierno federal, donde dice que Guanajuato está en semáforo naranja, y hoy complica al gobierno del estado de Guanajuato que estamos en amarillo, o, en fin, pónganse de acuerdo, hombre, no sabemos, pues, pero la cuestión es que sí está... Y a escasos cuatro días, a escasos cuatro días, de que las criaturas y los jovencitos regresen a clases presenciales. Pero fíjense, el gobierno federal dice que Guanajuato está en naranja, publicado oficialmente, y el boltero del estado dice que no, que en amarillo, que se contradice con el gobierno federal, pues ahí. Mientras la gente hay que cuidarnos, por favor, el uso de la boca, la sana distancia, lavarnos nuestras manos, nuestro jefe, ya lo sabemos. Luis, nos despedimos por tu mensaje aquí para nuestro auditorio. Pues, más que nada, agradecerles que los hemos visto y que han crecido los números con la audiencia, le damos el favor de su atención, muchísimas gracias. Y recordarles que también estamos en YouTube, solamente Facebook, Instagram, Twitter. Y nuestras páginas, güey. También, ahí, esencial, nos despedimos. Amigas, amigos, abrazo tototonte para todas y todos ustedes. Se les quiere. Pues, a nombre de Luis Aguilera, chino de Benjamobis, del licenciado Francisco Amarillo, de su resto de Guanajuato, mi nombre es Guillermo López, de Panorama Bajío. Pásenla bien, cuídense, nos vemos en la próxima. Buen provecho. Buen provecho, ya. Buen provecho, ya. Buen provecho, ya.